Vamos a por otra receta, que es lo que vamos a cenar esta noche. Vamos a hacer la otra media lovina, como hicimos ayer a la marinera, pues lo vamos a hacer con tomáticos. Mirad las colas, como la tengo, sin espinicas, pero me gusta dejarle las 10, como si fuera un bacalao frito con tomate, nada más que con la aluvina. No tiene ni una escama ni un trocito de piel. ¿Qué es lo que he hecho? He cogido un par de botecitos de tomate de pera y lo he triturado. Mirad que puré es más auténtico. Por supuesto, calidad siempre. Y le vamos a echar dos de pera y uno de troceado, porque hay poca aluvina. Habrá aquí medio kilo, más o menos, si llega. Entonces para los dos, ya sabéis, un botecito de troceado y dos de pera, que lo he pasado por la batidora que los tengo aquí. Tomate en la Orquídea, en su página web. Podéis pedir unos lotes que tienen que son increíbles. Y dentro de poco vamos a tener otro sorteo de ellos. Muy, muy interesante. Junto con dos regalicos que no han recogido todavía los suscriptores. O sea que ahora que estoy de vacaciones vamos a aprovechar para hacer otro sorteo. Y el de la Orquídea no perdérselo. Veréis qué cosa más auténtica. Bueno, vamos a ello. Sin más ni más. Saltenica, ¿vale? Le vamos a dar fuego y vamos a coger como medio pimiento. Este es macho. ¿Vale? Vamos a echar los trocicos. Como no hay mucho pescado, pues cuatro trocicos para cada uno. El pimiento nunca está de más. Porque el pimiento solo ya con el tomate ya es un éxito. Eso ya garantía. Y aquí ya directamente, pues, aceitico. Vamos a freír, ¿eh? Necesitamos bien lo que es el fondico del aceitico. Ahí el fondico de la sartén. Y aquí tranquilamente, pon, pon, pon. Cuando empiece el alubín, le echo su sal y lo tapo un poquito para no llenar toda la cocina. La alubina, ¿qué vamos a hacer con ella? Esto lo voy a hacer el pescadero. Yo tengo aquí dos, dos, los micos. Mirad qué cosa más auténtica. Y nos vamos a hacer como el bacalao. ¿Vis? Comí alguna vez el bacalao frito con tomate. Pues exactamente igual que, por cierto, la boceta la tenéis aquí en el canal. Mirad qué cosa. Mirad. Qué mojica. Así. Y nos vamos a freír. ¿Táquico, Lorena? ¿A que sea más fácil? Sí. Mirad qué cosa más auténtica. Venga, vamos a trocearlo todo. Frío el pimiento y ahora venimos. Pimienticos, ahí van por los tuyos. Vamos a echarle bien de sal. Y al pescado, ¿vale? A la espina también. A todos. Ahí. Mirad qué cosa más buena. Y ahora aquí, mientras que freímos los pimientos, para darle gusto y vivir al aceite, ¿vale? Vamos a hacer lo que hemos hecho con la pinta. Así. Lo que hemos hecho antes. Esta pinta se va a quedar con un sabor a pescado increíble. Y ahí después, salcharemos los trocitos. Mira. Mira. Mira cómo ya la propina limpia. Esto es un espectáculo, jefa. Esto con una barra van. Anoche vamos a triunfar con este tomatico que sale de lujo. Bueno. Aquí sin más. 10, 12 minutitos ahí tranquilamente. Que el pimiento vaya friéndose por lo suyo. Y ahora seguimos. Bueno, chagales. Amontonamos los pimientos como siempre. Por si luego queréis quitarle la piel. Así. Mirad. Esa es la espina de la lumina como se ha quedado. Se ha quedado que parece un crocante. Mirad. El sabor que ha dejado esta espina aquí. Qué brutal. Mi catico ahora van a disfrutar con ella una cosa mala. Venga. Y mira, voy a dejar así encima. Para que le dé más sabor a los pimientos. Y ahora aquí. Por todo nuestro trocito de lujino. Vuelta y vuelta. Vale. Una vuelta y vuelta. Ahora vuelvo. Así. Mirad que cosa maravilla. Un pescado al bajo es que un pescado al bajo. Eso es que. Ya sabéis. Cuando yo estaba tomando. Se me está esperando que te llegue uno de estos. Y ya vamos a comer. Esto no tiene problema. Así. Ahí no tengo agua como una que más. Sí. Ahí. Sin más ni más. Vale. Vamos a sacar los trocitos. Ves que están truco. Porque luego quiero darle. Un golpecito con el tomate. No amontonarlo. Vale. Para que no se sigan cocinando. O sea que no se le cae uno a otro. Y se cuesta. Y ahora aquí llega el chocolate. Ya sabéis que si no queréis manchar la cocina y cobrar. Pues tapadera a la mano. Y vamos con el tomate para dentro. Ahí me mira. Buah. Esto no tiene precio. Ay. Perfecto. Y ahora vamos a echar primero el trocearro. Ahí. Subimos el fuego. Se lo levanta un poquito. Ahí. Y echamos el otro lado. La idea que puré. Mira como se quedó. A ver. No es que no se va ni del plato. Y bueno. Son peras buenas. Y es tomate de calidad. Esto es el number four. Ay. Perfecto. Y ahora este tomate. Aquí tranquilamente le voy a poner su tapadera de lado. Y va a estar como unos 20 a 25 minuticos a fuego medio y friendo. A ver lo que sale. A ver 20 minutos. Bueno, fadales. 20 minuticos. Fuego mínimo. Mirad como va. Todavía le faltan otros 20. Voy a darle así despacito. A ver. Que pierda su vapor. Le vamos a echar una cucharada sopera de azuquiqui. Soperica. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Y nada. Su tapadera de lado. Y 20 más 20. ¿Sabéis contar? Pues no volteéis conmigo. Ahora venid. Familia. Sucio. Sí. Tapadera. Sí. Tomate. Espectacular. Sí. La jefa me va a pegar. Sí. Pero esto aquí tranquílicamente medio tapado. Sus 50 minutos se lo lleva. Trocico pan. Probamos. Azúcar. Sal. Punto. Perfecto. Ahora mismo. Lo acabo de apagar. ¿Vale? Me lo voy a traer aquí. Fijaros el detalle. Fijaros el detalle. Está todavía hirviendo. Le voy a meter el pescadito dentro. Y con el mismo calor que tiene. Sin más. Ni más. No le voy a dar más el rojo. Simplemente lo voy a tapar. Lo vamos a mover así un poquito. ¿Vale? Esto está recién, recién apartado. ¿Vale? Cinco minutos de calor. Destapo y emplatamos. Lubina de categoría familia. Espectacular. Una sopica de pan que le he metido. Este tomate de vino. Mirad cómo está la lubina. Mirad. Mirad qué cosita. Mirad. Desecha. Unico de tomate. Un trocito de lubina. Un trocito de pan familia. Y va por vosotros. Like. Suscribirse. Lubina salvaje. Lubinica salvaje con tomate de la orquídea. Pesca por el ángel. Like. Suscribirse. Dedito arriba. Por cierto, esto está mejor. Reposar esta noche que ahora. Va por ustedes. Gracias.